Permiso, ya regreso. Nos vemos, Emilia. Estás hermosa. ¿Qué pasa si te tomo, sorpresivamente, y te llevo a la casa? Mehmet, silencio. Alguien podría escucharte. ¿Por aquí, muchachos? Ah, Berín. ¿Pinar? ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste? Pensé que me llamarías. Cuando supe lo que estaban haciendo, quise darte una sorpresa. Déjame presentarte a mi familia. Claro. Te presento a Berín. Hola a todos. Mucho gusto. Berín es editora de una revista de moda. ¿Recuerdas a Mehmet? ¿Bromeas? ¿Cómo olvidarlo? Éramos muy jóvenes entonces. Un placer. Igualmente. Entonces tú debes ser Nihan. Ya te conté sobre esto. Nihan falleció. Ella es Gumus, la esposa de Mehmet. Lo siento mucho. Tranquila. Está bien. Un placer. Eres muy hermosa, Gumus. Igualmente. Vamos, va a comenzar. Vamos, ya va a comenzar. Nos vemos luego. Siento que me voy a morir. Ay, Mehmet. Tranquila, mi amor. Está bien. No te preocupes. Está bien. No te preocupes. 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 Gracias. 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 Estoy muy orgulloso de ti. Muchas gracias. 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 ¡Ah! ¿Por qué estás llorando, Wumos? ¿Cómo no te das cuenta que llora de alegría? ¡Llora, linda! ¡Llora! ¡De esa manera liberarás tensión! ¡Llora y relájate! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 Gracias. Gracias por ver el video.